A ver, que no se va más, no se va más de lo que pasa de ti y de ti No, no puedo cantarte de mi mente, de todo lo que lleve ruedas y nada No quiero pensarme y a buscarte a tu casa Que no estarás muy dentro de ti, que no salga para no estar así Que no estar, que no se perdió en ti Que no estará muy dentro de mí, que no salga para no estar así Que no estar, que no se perdió en ti Si te viste, cuando te sale de la madre feliz Si te vengo tan amor, soy el culo de empezar a ver con su cara de otro medio Si tú, tú es lo que te voy a hacer Ya no puedo más, más Trabajas a ver, ¡Venga! Te quiero sacar para no estar así, porque tú no estás, nunca me se perdió en mí. Tú siempre estarás dentro de mí, te quiero sacar para no estar así, porque tú no estás, nunca me se perdió en mí. Tú siempre estarás dentro de mí, te quiero sacar para no estar así, porque tú no estás, nunca me se perdió en mí. Tú siempre estarás dentro de mí, te quiero sacar para no estar así, porque tú no estás, nunca me se perdió en mí. Tú siempre estarás dentro de mí, te quiero sacar para no estar así, porque tú no estás, nunca me se perdió en mí. Tú siempre estarás dentro de mí, te quiero sacar para no estar así, porque tú no estás.